El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, sostuvo un intercambio con los integrantes del equipo de pelota de Matanzas, campeones de la edición 59 de la Serie Nacional. El dirigente cubano, acompañado por el primer secretario del partido en Matanzas, Libán Izquierdo Alonso, elogió el desempeño de los peloteros, la unidad y pasión que mostraron en el terreno. Aseguró que el equipo respondió y le regaló el triunfo a la afición de Matanzas, un sueño largamente esperado. Lazo Hernández recibió de manos de Armando Ferrer, director de los Cocodrilos, la medalla de oro que los coronó actuales campeones de la pelota cubana. El presidente del Parlamento visitó además un renovado complejo gastronómico en el balneario de Varadero. El establecimiento comprende cafetería, bar, restaurante y un comedor del sistema de atención a la familia, con ofertas variadas y precios en moneda nacional. Llamó a cuidar el lugar y mantener la calidad en el servicio. En la ciudad de Matanzas intercambió con trabajadores y directivos del Centro Meteorológico Provincial, reinaugurados recientemente luego de una inversión capital. También recorrió áreas del Centro Recreativo Abra del Yumurí, perteneciente a Artex. Apreció las condiciones del lugar, las ofertas gastronómicas y la programación cultural. Indagó sobre la organización y aseguramiento de los festejos populares de la ciudad para agasajar el triunfo de los peloteros matanceros en la edición 59 de la Serie Nacional.